Bueno chicos, pues ya son las 7 Hoy chicos, ya han salido los últimos nominados a los Totti Faltaban los defensas y porteros Y por primera vez no he visto ningún porro de estos que dices ¿Qué hace este aquí? O sea, bueno, sí que puede faltarte por ejemplo un Neuer en los porteros o algo así Pero bueno, no me parece escabellado, todos están bien Y los defensas, que bueno, los defensas puedes decir ¿Quién es el Reinildo ese o como se llame? Pues bueno, ganó la liga el Lille, entonces imagino que se lo merecerá No sé, es donde menos porrazos he visto, también me faltan muchos jugadores Pero bueno, no lo veo del todo mal, ¿vale chicos? Últimos nominados, mañana Mañana chicos, sale la tanda 2 de los Swaps Los últimos Swaps salen mañana para conseguirlos Si ya sabéis, tenéis hasta hoy a las 7, o sea hasta mañana a las 7 de la tarde Para acabar vuestros objetivos de Swaps Y mañana también la votación de los Totti's Así que, y ahí tenemos, que soy cieguísimo, no estaba mirando a la pantalla Ahí tenemos a ese Fofana Que sale junto con Rafael Leao y Trap Madre del amor hermoso, Fofana 88 Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso, chaval Joder, siempre pongo al Wesley este, que pesado Si ya este de aquí Calidad pareciera el mejor del juego Uno de los mejores centrocampistas del juego Esto ya Es que ya este va como Vieira, eh Que yo he probado a Vieira Baby Y es que va casi igual Y valía nada Habrá que ver cuánto vale esto de precio Pero esto es una animalada Dios santo, chaval Esto es una animalada Se te va la cabeza, como dice él Se te va la cabeza La carta que es esto Y que encima puede mejorar, hermano Vaya bestia Oye, ¿han metido...? ¿Han metido más que esos tres? ¿O solo esos tres, chicos? Ah, sí Wilson también Han metido cuatro nuevos, ¿no? Nuevos artículos Sí, han metido cuatro Han metido a Wilson Wilson, Rafael Leao, Trap y Fofana Oye, ¿y Rafael Leao? Para la gente que use serie y tal No sé cuánto de skills tendrá otra Pero tiene buena pinta este tío, eh A4 y 4 Ah, pero grúa Grúa Sí que es fuerte y tal Pero grúa, grúa, grúa Grúa Es buena stats, pero grúa Puede mejorar, pero grúa Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos en...? A ver, objetivos Imagino que no habrán metido Absolutamente nada en ellos Pero miramos como siempre Por si acaso Oye, ¿qué le han metido Dinámica a los Clos? Este Nada por aquí Enitos Imagino que también Tendremos Un vacío espectacular Ahí está Nada nuevo Así que vamos a SBC, chicos Transferibles no SBCs A ver qué tenemos por aquí, chicos Ziyech Ziyech Momentos Su versión destacados de FIFA 19 Esto era Momentos No de su carrera Sino del FIFA Aunque bueno, también de su carrera Porque fue cuando se Fue cuando se la sacó el Ajax En Champions, ¿no? Este Ziyech Oye, pues Extremo derechos de la Premier Esta sala y poco más Bueno, y el Márez Yo lo tengo en ese Cinco de skills Cinco de skills, hermano Dos de pierna mala Pero esto es de cuando Se la sacó en Champions, ¿no? Con el Ajax Dos de pierna mala Cinco de skills Yo es que ya tengo a Márez Pero esto es una cartaza, ¿eh? Noventa y seis de efecto Noventa y uno de potencia Tiro, ¿esto de MCO Tiene que ser una delicia? O sea, esto tiene que ser Ahora mismo una de las cartas Más divertidas de probar, ¿eh? Con esas cinco de skills Esas Y ese tiro de calidad Que tiene que tener Que esté rotísimo, ¿no? Ah, pero no tiene el rasgo De tiro de calidad, tío Ah Esto es un Robin 2, ¿eh? Esto es un Robin De la Premier, macho Pero, ah, qué pena Que no tenga el rasgo De tiro de calidad Porque es que tiene Si llega a tener el rasgo De tiro de calidad Teniendo noventa y seis de efecto Y noventa y uno de potencia Tiro Esto es una barbaridad, ¿eh? Pero lo bueno, chicos Es que cuando un jugador Tiene muy mala pierna mala Hay un rasgo Que les salva Que hay un rasgo, chicos Que hace que no tiren Con su pierna mala Con lo cual lo hace Bastante más utilizable Y este lo tiene Que es el rasgo De tiro con el exterior Los jugadores que tienen Este rasgo No van a usar su pierna mala O le pegan Con el interior de la buena O con el exterior de la buena Entonces, eso está bastante bien Es una carta bastante divertida La verdad, este sillech Vamos a ver lo que piden 8, 5 y 8, 6 No es barato, la verdad Yo tiraría más quizás Por un salá En plan Calidad-precio Pero, tío Es una carta divertidísima Y si te la haces Pues tienes un jugador Bastante top Este sillech, ¿eh? Posiblemente Me caliente Y lo probemos Este FUT Champions La verdad Yo es que siempre Que sea una carta divertida Me apetece probarla Siempre me apetece Probarla, ¿eh? Siempre me apetece Probarla, sinceramente Estas cartas Y posiblemente caiga Aunque no sea La mejor calidad-precio Que han sacado Me parece divertida ¿Han sacado algo más por aquí? Además, sí Limber de Concante El mejor de los mejores Sobrecillo muy normalito Y nada más Y nada más Y nada más Nada más Por ahí Sigo en el Rigi James especial Es verdad Una 4-5-1 A ver Yo es que en verdad A mí no me conviene hacerlo Porque tengo a Messi Pero siempre que se lo juega Así divertido Me lo hago O sea Tengo que tener Extremos derechos UMD es la hostia O sea Incluso en la misma Premier Tengo ya A Marez Bueno, de lo malo Es que como tengo Este cante Slim verde Con este cante Tengo ya misma mente Al Marez Este que me hice en su día Que ya tiene muy buen efecto Tiene ya muy potencia Tiro-tiro lejano Aceptable Y sí que tiene el rasgo De tiro calidad Y tiene mejor pierna mala Si tienes este Marez No te merece la pena Zijic Pero bueno Por la diversión Que te va a aportar la carta ¿Sabes? Por la diversión Que va a tener No está mal La verdad Y bueno Y tiene link con Hakimi Si tenéis a Hakimi También lo puedo meter Una 4-5-1 Con Hakimi ¿Sabes? Si no tienes a Messi Es buena opción La verdad Me parece buena carta La verdad Me parece buena Buena cartita Sinceramente Aunque bueno Una pena Que no puedo abrir Estos sobres Chicos Por el Haaland ese Así que bueno Mañana abriremos Porque como voy a hacer A Hakimi Meteré a Haaland O sea Como voy a hacer Al Zijic Meteré el Haaland este En Zijic Y abriremos los sobres Mañana en directo Y nos haremos Un nuevo equipo Con ese Con ese Zijic Así ya nos da Una idea De otro equipo temático Nos da una idea Y van a hacer Otro equipo temático Para este fin Así que me gusta En fin hermanos Nos vemos mañana Con más chicos Gracias como siempre Por estar por aquí Y hermanos Pasadlo bien Feliz domingo Y mucha suerte Si tenéis sobrecillos Y tal No han dicho No hay novedades Vale En plan Tengo que seguir esperando De todos nosotros Que todavía nos deben Bastantes sobres De aquel día No ha habido nada nuevo Simplemente han dado Muchos de De SBCs Y de objetivos Y tal Pero no han devuelto todos Todavía falta bastante Así que nada hermanos Un abrazo a todos Y nos vemos mañana con más Chao chavales Chao chavales Chao chavales Chao chavales